Una casa, una calle, una historia, unos recuerdos Sombras tras la ventana, en un mundo sin pasión He vivido en las calles, cosas que a nadie dije jamás Me tendieron su mano, esos amigos que siempre están Y este fin de semana, vuelvo a escuchar la voz De tu lado salvaje, yo sé que tú te sientes igual que yo Y este fin de semana, vuelvo a escuchar la voz De tu lado salvaje, esa pasión que escondes en un rincón ¿Cuántas veces la luna te ha contado sus secretos? ¿Cuántas veces el viento te ha silbado una canción? Hace tiempo que nadie dice mi nombre al caer el sol Carruaje sin freno, montaña abajo, nunca mejor Este fin de semana quiero que corras con los lobos en la niebla Que corras con los lobos en libertad Sin querer lo he llegado a las puertas del deseo Sin querer lo he llegado a las puertas de la pasión Este fin de semana vuelvo a escuchar la voz Este fin de semana vuelvo a escuchar la voz Este fin de semana vuelvo a escuchar la voz De tu lado salvaje, yo sé que tú te sientes igual que yo Este fin de semana vuelvo a escuchar la voz De tu lado salvaje, esa pasión que escondes en un rincón Este fin de semana vuelvo a escuchar la voz Este fin de semana vuelvo a escuchar la voz De tu lado salvaje, yo sé que tú te sientes igual que yo Este fin de semana vuelvo a escuchar la voz Vuelvo a escuchar la voz De tu lado salvaje, esa pasión que escondes en un rincón